Hola, bienvenidos a este espacio para conocer los emprendimientos locales, fortalecer el sector productivo de nuestro municipio y ofertar productos y servicios. Soy Vanessa Monsalve, comunicadora social, emprendedora y mentora en ideas de negocio. Y esto es el Directorio Local del Trabajo, un espacio para emprender, innovar y emplearnos. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Y en el emprendimiento de hoy nos encontramos con Carlos Ángel. Él es el creador de Sirios y Belones, el milagroso. Y hoy nos va a estar contando cómo nace esta idea de hacer velas, Sirios y Belones también. Don Carlos, bienvenido a nuestro programa, el Directorio Local del Trabajo. Y es un placer para nosotros tenerlo hoy acá para que nos cuente de la historia de este bonito emprendimiento. Muchas gracias, Vanessa. El placer es para mí. Cordial agradecimiento a ti y a todo tu equipo de trabajo y al canal Amaga TV. Bueno, don Carlos, cuéntenos cómo surge esta idea de Sirios y Belones, el milagroso. Bueno, como te digo, falta de, o sea, yo salí, yo soy pensionado. Entonces, cuando me quedé como tres años vagando prácticamente, descansando, relajándome. Pero me dio la necesidad de hacer algo, ¿cierto? Porque yo todavía me siento joven y activo para hacer algo. Entonces, nació la idea de hacer en los Belones porque yo recogía lo que era la parafina a los lados de diciembre. Y una vez bajé al rancho del Reblujo, a la pieza del Reblujo, como se dice, y encontré una pilita de parafina. Y yo, eh, voy a hacer un Belón con esto, pero no tenía idea cómo era un Belón, cómo se hacía. En fin, que lo hice. Y ya me dio, nació la idea, o sea, ya me dio como la, me nació la idea de hacer un curso, pero ¿dónde lo hago? El Internet es una herramienta muy, muy importante para la gente que, que quiere hacer algo. Entonces, yo, eh, traté de bajar cursos, no los encontraba. Hasta que, después de mucho buscar, encontré parado un cursito, pero muy básico. Entonces, eh, ya me puse a buscar, eh, escuelas donde de pronto enseñaran el arte de las velas. Y me encontré con que en Bogotá hay una escuela que llama, eh, arte y manualidad de la rueca. Y, y allí, eh, me cogí el número telefónico y llamé allá. Entonces, ellos, muy amablemente, me mandaron un curso, pero muy básico. Entonces, volví y llamé hasta que ya me mandaron el curso que yo necesitaba. Y comencé a estudiar, a estudiar. Yo me quedaba aquí días enteros. Los compañeros me gozaban en la calle, que por qué no salía, que porque me tenían encerrado. Pero mentiras que estaba estudiando. Y entonces, ya, eh, me demoré seis meses haciendo el curso. Y luego de la práctica, ya cuando fui a practicar, eh, tuve que derretir muchos velones. Tuve que, fue un proceso muy largo. Después vamos a los colores, me quedaban muy descoloridos o muy, en fin, es un proceso que, realmente, pues, es difícil, es difícil hasta contarlo, porque el velón no está fácil de hacerlo como se cree. Eso, después de que uno se mete en esto, el velón lleva a su proceso. Fue así como, ya, qué te digo, terminé de, ya cuando salieron los primeros velones buenos, mi primer cliente fue el párroco de la iglesia de San Fernando, el padre de Diego. Fui y le ofrecí los productos, porque fue para una Semana Santa, precisamente, que salió, me salieron los primeros productos bonitos, entonces ya le ofrecí al padre de los sirios, para la cantada de, para la cantada de Gloria, la misa de, o sea, el Pascualito. Yo hice unos Pascuales muy bonitos, entonces, sí, al padre se, le gustó el trabajo, y se quedó con, me hizo una buena compra. Eso fue mi primeros, mis primeros, mi primera producción. Don Carlos, bueno, usted ahorita nos estaba contando que usted recogía la parafina de la temporada de diciembre, entonces usted era de los que hacía también lo que conocemos, la Candela del Diablo. Ah, sí. Que uno de pequeño también la hacía. Sí, sí, sí. Tirando, pues, la saliva. Sí, claro. Y para que se, y luego uno recogía toda esa parafina, pero uno cuando niño, pues, la utilizaba, era para jugar. Usted le dio otro uso, que ahorita lo convirtió en un emprendimiento. Sí, sí. ¿Hace cuánto que tiene este emprendimiento, don Carlos? Bueno, la idea me nació por ahí en junio del 2018. Como te digo, hice el curso de seis meses, pongámosle hasta enero del 2000, sí, en enero del 2019. Ya cuando terminé, comencé a, fue cuando hice la primera compra, ya me dirigí a dónde comprar la parafina, los ingredientes. Entonces ya me desplazé hacia la ciudad de Medellín y compré mis primeros productos. Entonces ya, como te dije anteriormente, a partir de los dos meses, por ahí de febrero, de marzo del 2019, comencé ya a perfeccionar un poquito el producto, porque da mucha lía, como te digo, no es tan, o sea, no salía tan perfecto como yo lo quería. Y sí, esa fue la, o sea, mi primera, ya lo que, lo primero que hice fue eso. Don Carlos, bueno, para uno hacer un emprendimiento, uno también tiene que conectar, pues esas ideas de negocio con lo que a uno le apasiona o le gusta, ¿cierto? De pronto uno tiene, por ahí en cualquier momento de la vida, un gusto por algo y más adelante lo va perfeccionando. En este sentido, bueno, recogía la parafina en las navidades, pero también, ¿por qué inspirarse en velas? Porque uno puede tener en la casa, pues como muchas cosas, pero ¿por qué velas especialmente? ¿Por qué ese gusto por las velas? Como te digo, a ver, como tú dijiste anteriormente, desde niño uno comienza a jugar con parafina, y a mí me gustaba como jugar con la parafina y hacer la famosa candelada del diablo. Pero nosotros la hacíamos, era con, hacíamos en una ollita, en un porta, derretíamos la parafina y comenzamos a tirar el agua de esos palos, la candelada. Y entonces, ya después de, como te digo, ya sin verme, al verme después ya sin nada que hacer, y volví como a retomar ese tiempo de la infancia, y yo, eh, a mí me gusta la parafina, voy a comenzar a hacer velones. Inclusive yo le decía a la familia, a la señora, voy a hacer velones. Ah, que usted no sabe hacer eso, usted se va a poner a molestar con eso, ven. Eh, dije, vamos a ver. Eh, luego salí a, donde los amigos con negocio, y les comenté en mi idea, ve, voy a, voy a comenzar a hacer velones, ¿ustedes me comprarían? Y entonces me contestaban, si salen bonitos, si, si, si el sirio, si el velón es bueno, se lo compramos. Y se dijo así como, así fue que nació la idea de seguir de, de los velones, porque al verme sin nada que hacer, y, y a mí nunca me ha gustado, como, como te dije anteriormente, estar inactivo, sino estar en actividad. Bueno, Carlos, ya conocimos la historia, porque nace este emprendimiento de, eh, Sirios y Velones el Miragroso, entonces ahorita yo quiero que usted nos muestre el proceso, y también que me enseñe a decorar uno de sus velones, porque ese es el valor agregado que tiene también su idea de negocio, ¿cierto? Este emprendimiento. Entonces, eh, vamos a ver cómo es el proceso, para que los televidentes también conozcan cómo es que, eh, nace, o cómo es que se produce también una vela. Con mucho gusto, Vanés, vamos a hacer esto. Bueno, Vanés, ahora sí te voy a indicar cómo es el proceso de, de la elaboración del velón. Vamos a hacerlo todo más o menos en unos pasitos sencillos. Eh, la parafina viene en bultos de, de 25 kilos, como los compra en la empresa. Luego los traigo hacia acá, y me toca picarla, porque como podemos apreciar, yo no tengo vasijas grandes, sino en estas ollas preparo la parafina. ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras la parafina se derrite, yo preparo más o menos la cantidad de velones que voy a elaborar, y con esta, con esta arcilla, preparo el primer, el primer moldecito, y comienzo, y comenzamos a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, don Carlos, después de que ya tenemos todos los velones listos, ya cuál es el paso a seguir. Ah, bueno, Vanés, así, entonces, ya después de tener los velones, ya como se había dicho antes, ya así terminados, como está por decir esta, y así por el estilo todas, al estar terminadas, entonces ya comenzó el proceso, es empacarlas en, en cajas, y tener pues una reserva en cajas, que en este momento no tengo porque se vendieron todas prácticamente esta semana, entonces ya, previamente yo tengo un listado de los clientes, y procedo a, ya a repartirlas, a entregarle a los clientes los velones que necesitan. Don Carlos, si hay algún televidente que nos está viendo y quiere, pues una producción o contactarlo a usted, ¿dónde lo pueden localizar? Pues, mi número celular es 320, no sé si se puede dar, es 320-637. 89-69. O directamente aquí en mi casa, en la carrera 40 de Córdoba, número 48, carrera 48, número 48 y 16. Don Carlos, ¿qué siente usted que le hace falta a su emprendimiento en cuanto de pronto materiales o visualización más del emprendimiento como tal, publicidad? ¿Qué siente que le hace falta para fortalecer? A ver, Vanessa, yo sí quisiera pues como, o sea, generar uno, dos o tres empleitos, pero a veces pienso que es comprometerme mucho y así como está, por ejemplo, el tallercito no me da para cumplir, para cumplir de pronto los compromisos que adquiera. Entonces, sería, por ahora, ¿no? Pienso como quedarme así y no extenderme más porque prácticamente con lo que tengo, pues como que estoy bien, porque es que a ver, yo cogí esto como un hobby, ¿cierto? Como para entretenerme, no estar tan, o sea, estar ocupado en algo por la salud, por el, por todo, muchas cosas pues que uno de todas maneras, lo poquito o lo poquito que quede de ingreso por la producción del velón, pues a pesar de que tengo una pensión, no es que, esto no deja mucho, pero entonces, como te digo, estoy entretenido y cualquier peso que quede, nosotros. La cerería es el arte de elaborar velas, sirios o velones a partir de materia prima rudimentaria, como cera, aceites, colorantes y pavilos. Sin duda alguna, la cerería tiene un sentido religioso, ya que se ofrecen en los altares para venerar santos, pero también está muy relacionado con la espiritualidad para traer buenas energías según su color. Así pues, quien elabora velas se le conoce como cerero. Ahora que conoces de este arte, te invito para que sigas conectado con nuestra sección de emprendedor a emprendedor. Un saludo muy especial, mi nombre es Ingrid Otálvaro, comunicadora social de profesión, junto también con una maestría en administración de negocios. En este momento soy emprendedora al igual que ustedes y me dedico, además de mi emprendimiento en marketing digital, a la consultoría independiente en temas relacionados con la gestión humana, con las comunicaciones, el mercadeo y el posicionamiento de la marca personal. Día de hoy vengo a hablarles de emprendedora y emprendedora. Y es que hay algo que es muy importante cuando vamos a emprender. Normalmente, nosotros los emprendedores, cuando tenemos una idea de negocio, inmediatamente, después de tener esa idea, lo que hacemos es estructurar la idea, validar la idea en el mercado, empezar a estructurar el modelo de negocio, nuestro plan de negocio, el portafolio, las ventas, la publicidad, y eso está muy bien. Pero hay un paso que es muy importante tener en cuenta cuando nosotros estamos pensando en emprender. Y ese paso tiene que ver con algo que nosotros hemos denominado el propósito. ¿Y qué es el propósito? Dirán ustedes, ¿cómo lo encuentro? ¿Para qué me sigo? Es que realmente es algo muy importante. Ustedes saben que en el emprendimiento tenemos relaciones de amor y odio con el emprendimiento también, con nuestro negocio. Hay momentos en los que vamos cuesta arriba y estamos en una etapa de crecimiento, vemos los ingresos, vemos el dinero, vemos los clientes, pero también hay momentos que son muy duros. Momentos que nos exigen sacrificio, que nos piden sacrificar ese tiempo con la familia, correr riesgos, a veces trabajar sin el salario y sin los clientes que estamos esperando. En ese momento, cuál puede ser esa gasolina, esa motivación que podemos encontrar, el propósito. Por eso es muy importante que nosotros como emprendedores pensemos cuál es el propósito. Primero de nosotros como emprendedores y después cuál es ese propósito de nuestro negocio. Y mirar que ese sería el reto, cómo se puede alinear el propósito personal con el propósito de nuestra marca o emprendimiento. Entonces, el primer paso para encontrar o que yo les recomiendo para encontrar o identificar ese propósito. Piensa primero qué es eso que te mueve en la vida, cuál es esa actividad que podrías hacer durante horas y horas y horas y no te cansarías de hacerlo, qué podrías hacer así no te pague, qué es eso que defiendes, la causa que te motiva, lo que te levanta todos los días a trabajar y a querer hacer muchísimas cosas. Empezar a hacernos esas preguntas nos permite identificar cuál es ese propósito personal que nos mueve. Está también cuál es el propósito de nuestro negocio, nuestra marca o nuestro emprendimiento. No se trata solamente de decir el listado de las cosas que hacemos, cuáles son esos productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes o cómo estamos haciendo esa entrega, cómo le entregamos el producto, cómo ofrecemos nuestro servicio. Eso está muy bien, pero hay algo que tiene que ver, digamos, con otra cosa y es ese propósito superior. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué ofrecemos esos productos, esos servicios? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo queremos servir? ¿Cómo queremos llegarle a otros? Entonces, esta es una recomendación muy especial que les hago. Esta información nos sirve tanto si ya tienes un emprendimiento como si apenas vas a empezar. Entonces, si tienes en este momento una idea de negocios y todavía no está estructurada, empieza a pensar primero cuál es ese propósito, cuál es ese por qué que te mueve a ti y que va a mover tu marca. Si ya lo tienes, simplemente empieza estas mismas preguntas a aplicarlas en función de tu negocio. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué y para qué lo hago? Preguntas claves para poder identificar cuál es el propósito tuyo y el de tu negocio. ¡Chao, chao! Y con este hermoso emprendimiento de Sirios y Belones el Milagroso llegamos al final de nuestra emisión. Queremos agradecerles a don Carlos Ángel por habernos compartido un rato de su tiempo, por habernos abierto las puertas de su casa, de su taller, para mostrarnos el proceso tan bonito que es manual, que hace de sus velas un proceso que no conocíamos, de pronto muchos que se hacía acá en el municipio de Amagá. Agradecerle también por habernos recibido, por haber recibido el programa del directorio local del trabajo. Esperamos también tener muchos emprendimientos de nuestro municipio contándonos su historia y también los sueños que tienen con ellos. Don Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta emisión de nuestro programa. A ustedes, Vanessa, muchas gracias. Al canal Amagá TV y a todo su equipo, muchas gracias. A ustedes los esperamos en una próxima edición de nuestro programa, el directorio local del trabajo, un espacio para innovar, emprender y emplearnos. Hasta pronto. Amagá TV y a todo su equipo. 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 Gracias.